Buenas tardes, ¿qué tal? La gastronomía del campo de Gibraltar ha sido la protagonista en la tercera jornada de la Feria Internacional del Turismo en Fitur, que se está celebrando en Madrid. El eslogan no podía ser otro que el campo de Gibraltar para comer, solo es una de las noticias que nos deja este viernes 19 de enero. Vamos a conocer más detalles, pero antes repasamos otros titulares que nos deja la jornada. El buque de asalto anfibio Castilla de la Armada Española ha hecho escalane en el puerto de Algeciras para participar en un ejercicio en el Estrecho. Con base en rota, el buque aprovechará su atraque en la ciudad para celebrar jornadas de puertas abiertas. El equipo de gobierno ha dado la bienvenida a la tripulación formada por más de 400 personas. La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a las justificaciones de varias subvenciones por casi 60.000 euros que Apadi recibió el pasado año. También ha pasado por junta varias ayudas al deporte base. El Colegio Parque del Estrecho ha recibido la distinción de buenas prácticas en educación vial que concede la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Se reconoce así el trabajo que realiza este centro en esta materia, entre ellas el blog Me Muevo, sobre digitalización del servicio urbano de transporte que han realizado los alumnos. La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a las subvenciones que recibió Apadis y que han sido justificadas conforme a la normativa por valor de casi 60.000 euros. También se han justificado otras referentes al deporte base. Se trata de cinco subvenciones de 2017 por distintas cuantías que superan los 57.000 euros y que Apadis ha justificado en tiempo y forma conforme a la normativa, entre ellas para el programa de colaboración de deporte, programas educativos, actividades de ocio y tiempo libre y viviendas tuteladas. Es un convenio que engloba, como digo, muchas parcelas, pero para hacer un poco más fácil la burocracia viene englobado en uno, pero a la hora de justificar como cada parcela es distinta, pues vienen en cuatro expedientes. La verdad es que llevamos años ya trabajando con este convenio global, está funcionando bastante bien y una vez que se ha justificado esto da pie a que en años sucesivos, como están al corriente y todo ha estado correcto según la normativa vigente del ayuntamiento, podrán optar a nuevas convocatorias. Además se ha dado cuenta de otras subvenciones también justificadas del área de deporte. Gracias a esos gastos de justificar, nuestro equipo deportivo de base, es decir, nuestras escuelas municipales de toda la movida deportiva viajan por toda nuestra provincia y fuera de ella a coste del ayuntamiento. Es una manera de fomentar el deporte, una manera de que los clubes no tengan ese coste de lo que supone alquilar un autogar para que sus equipos compitan fuera de nuestra localidad y es una muestra más de cómo este equipo de gobierno apuesta por el deporte base. En la Junta de Gobierno también se han abordado otros asuntos de trámite. La reunión prevista para hoy viernes a tres bandas entre el ayuntamiento, la directiva de recorte y la plantilla queda aplazada para el próximo miércoles 24 de enero. Desde el Sindicato Comisiones Obreras aseguran que se trata de un problema de agenda de última hora de la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Parques y Jardines. Con esta reunión se pretendía desbloquear la negociación entre trabajadores y empresa para la redacción de un nuevo convenio colectivo. El ayuntamiento se comprometió a mantener esta reunión a tres bandas para intentar desbloquear la situación, hecho que supuso la suspensión de las movilizaciones de los trabajadores. El principal objetivo de la plantilla es que la empresa suscriba en el nuevo convenio los compromisos a los que ya accedió el consistorio. Más noticias, la diputada de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Eva García Sempere, ha registrado una pregunta a la mesa del Congreso de los Diputados sobre el cortijo de Botafuegos. Lo hace tras la denuncia pública de la asociación ecologista Agaden en la que alertaban de una posible venta por parte del Ministerio de Defensa. Eva García Sempere ha manifestado que su grupo parlamentario quiere que el Gobierno no aclare algunas dudas que están en el aire tras esta noticia, entre las que destacan si realmente se va a enajenar el cortijo de Botafuegos mediante venta directa, cuáles son las razones para pretender enajenar una finca integrada en el catálogo de montes públicos de Andalucía y si piensa el Gobierno atender los motivos que justifican la oposición a la venta de la finca por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Algeciras. En este sentido, Sempere ha querido resaltar que a esta posible operación de venta se han opuesto tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Algeciras. Incluso el consistorio ya ha acordado interponer nuevos recursos administrativos contra la venta de esta finca y acudir a los tribunales si es preciso, algo que Izquierda Unida valora positivamente y apoyará firmemente en defensa de la protección medioambiental de la zona. La diputada de la formación considera, al igual que el Ayuntamiento de Algeciras, que la parte de la finca que en su día fue expropiada al municipio debe volver otra vez a este una vez concluido su uso por parte del Ministerio de Defensa y que su venta es incompatible con la calificación de monte público de Andalucía. Por su parte, el Ayuntamiento continúa con los procedimientos para recuperar el cortijo de Botafuegos, una lucha que comenzó hace ya 10 años y que continúa abierta, mientras el Ministerio de Defensa intenta subastarlo y el Ayuntamiento de la ciudad quiere recuperar las más de 140 hectáreas de propiedad municipal. La parcela del cortijo de Botafuegos, ahora en manos del Ministerio de Defensa, cuenta con cerca de 550 hectáreas. De ese terreno, 140 hectáreas fueron cedidas en los años 70 por el Ayuntamiento de Algeciras. Ahora, el Ministerio quiere desprenderse del terreno. Ha intentado subastarlo en varias ocasiones, la última el pasado mes de octubre, pero las subastas han quedado desiertas. El próximo paso será la venta directa. Mientras, el Ayuntamiento de Algeciras lleva casi 10 años intentando recuperar los terrenos de propiedad municipal. Continúa con las vías legales para ello. La Junta de Gobierno ha acordado nuevos procedimientos. Hemos presentado dos recursos ante la subasta y hoy hemos acordado también ante la venta directa, ya que las subastas han quedado desiertas y además hemos acordado ir al contencioso administrativo para reclamarle. Estas medidas se unen a los recursos presentados anteriormente y los documentos históricos de la expropiación. Y recuerda que en octubre de 2017 se solicitó el pronunciamiento de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Cádiz de la Junta de Andalucía. La Administración Autonómica certificó que esos terrenos son un monte de utilidad pública. La Junta también requirió en su momento la paralización de estas subastas. Más noticias. El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Algeciras, Ignacio Olgado, ha alertado sobre la subasta de la Comandancia de Ingenieros prevista por el Ministerio de Defensa, su actual propietario. En la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento algecireño, la Formación Naranja informó de la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Cabe destacar que este emblemático edificio, ubicado en pleno centro de Algeciras, entre las calles Muñoz Coboz y General Primo de Rivera, localizado cronológicamente en la mitad del siglo XIX, está catalogado como de grado 2 dentro del catálogo de conjunto, elementos, sitios y bienes de especial protección de Algeciras y ese notable interés arquitectónico. Así, Olgado promovió a través de sus compañeros en el Parlamento andaluz que la Consejería de Cultura realice un estudio exhaustivo del edificio para evaluar la idoneidad de incluirlo dentro del Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural, BIC. En ese sentido, el concejal Naranja algecireño declara que Algeciras no puede perder uno de sus edificios emblemáticos, por lo que desde Ciudadanos van a hacer todo lo posible para preservar el patrimonio de nuestra ciudad. La calle Alfonso XI estrena ornamentación floral. En la jornada de hoy se ha instalado en los maceteros que hay a lo largo de la vía. Próximamente también se realizarán estos trabajos en la calle Comandante Gómez Ortega. Desde el Ayuntamiento, el alcalde José Ignacio Landaluz ha destacado la labor que se realiza desde la Delegación de Parques y Jardines para embellecer la ciudad con estas ornamentaciones florales y la creación de zonas verdes. El delegado, segundo Ávila, ha recordado que existe también un plan de ornamentación en los distintos barrios de Algeciras. Más noticias. El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento presentará en el próximo pleno una propuesta para implantar un sistema gratuito de avisos de los cortes en la red municipal de agua potable, ya sean programados o provocados por averías. Se llevaría a cabo a través de medios telemáticos como mensajes de texto, redes sociales o correo electrónico. La formación naranja plantea también una campaña informativa de aviso de cortes a través de la web corporativa de Malgesa y de las facturas del agua para que todos los ciudadanos conozcan el nuevo servicio. La iniciativa que Ciudadanos ve más necesaria ahora que se va a reanudar la obra de los colectores en la ciudad. La empresa municipal de Aguas, Malgesa, ha informado de que el miércoles se produjo un vertido puntual en la playa del Chinarral procedente de la tubería de alivio de la calle Albacora, provocado por un atasco en el colector general que la cruza. La teniente de alcalde y consejera delegada de Malgesa, Eva Pajares, ha explicado que técnicos del servicio de urgencias de la empresa se personaron en el lugar, arreglaron la avería y eliminaron el vertido en menos de una hora desde el primer aviso recibido. Así, Pajares ha indicado que se trata de un hecho puntual debido a una avería en la red y que en ningún caso ocurre de forma frecuente. Asimismo, pide disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas. Y el boletín oficial de la Junta de Andalucía publica hoy el anuncio del Ayuntamiento de Algeciras por el que se da publicidad al acuerdo de la Junta de Gobierno Local para las bases de cuatro plazas de oficial de policía local por concurso, oposición y promoción interna vacantes en la plantilla de funcionarios. Las bases se encuentran publicadas íntegramente en el boletín oficial de la provincia de Cádiz de fecha 5 de diciembre de 2017. Y agentes de la Policía Autonómica liberaron ayer jueves a tres perros de diferentes razas que se encontraban encerrados en una antigua nave industrial en la barriada de Los Pastores. Hay una investigación en marcha para determinar los autores. La policía sospecha que los perros estaban allí para prepararlos para peleas clandestinas. La Policía Autonómica, que tiene junto a la Guardia Civil la competencia en materia de animales y medio ambiente, vigilaban el lugar tras una denuncia ciudadana que informó de la presencia de varios perros. Se encontraban abandonados entre escombros y restos de neumáticos en una de las habitaciones de la nave que llevaba varios años abandonada. El buque de asalto Ancibio Castilla de la Armada Española ha hecho escala en el puerto de Algeciras para participar en un ejercicio en el Estrecho. Con base en rota, el buque aprovechará su atraque en la ciudad para celebrar jornadas de puertas abiertas. El equipo de gobierno ha dado la bienvenida a la tripulación formada por más de 400 personas con el comandante capitán de navío Enrique Núñez de Prado al frente, quien ha sido recibido en el ayuntamiento por el alcalde de la ciudad. El buque de asalto Ancibio Castilla, que forma parte de la Fuerza Naval, que participa actualmente en un ejercicio en el Estrecho, ha hecho escala en Algeciras donde permanecerá hasta el próximo domingo. El buque permanece atracado en el Muelle Isla Verde, donde realizará jornada de puertas abiertas con exposición de vehículos de infantería de marina y un helicóptero de la flotilla de aeronaves hoy viernes en horario de tarde de 4 a 8 y mañana sábado día 20 por la mañana y por la tarde, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 8. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras ha dado la bienvenida a la tripulación, formada por más de 400 personas con el comandante capitán de navío Enrique Núñez de Prado al frente, quien ha sido recibido en el salón de plenos por el alcalde de la ciudad. La marca España, la que mejor vende y lo que más vende es el reconocimiento de nuestro ejército en las tareas humanitarias y en la preservación de la paz. Somos un ejemplo y somos reconocidos a nivel mundial por nuestro ejército, especialmente porque demuestran su capacidad, pero también demuestran su compromiso, especialmente con los más desfavorecidos. Así que es un honor para la ciudad de Algeciras, es un honor para las aguas de la bahía, es un honor para todos nosotros tener la ocasión de poder ver a los uniformes de las mujeres y de los hombres de la Armada Española y de los infantes de marina que también van en la dotación del barco en nuestras tierras. Las dos misiones principales que tiene el barco es ser buque de mando, por una parte, y buque anfibio, es decir, de hacer desembarcos anfibios. Son las dos misiones más importantes. Y gracias a eso, a esas capacidades que tiene, pues puede hacer misiones de ayuda humanitaria, puede ser buque hospital. Apoya autoridades civiles, operaciones especiales, misiones de antipiratería, tiene una gran variedad de misiones que puede efectuar. El buque de asalto anfibio Castilla, segundo buque de su clase, fue entregado a la Armada Española en junio del año 2000. Tiene 160 metros de eslora, 25 de manga y 6 metros de calado, y puede alcanzar una velocidad máxima de 20 nudos. Diseñado como buque de asalto anfibio, tiene capacidad también para actuar como buque de mando, pudiendo proporcionar todos los apoyos que requiere. El buque está preparado para efectuar misiones de ayuda humanitaria. Y cambiamos de asunto, el Colegio Parque del Estrecho ha recibido la distinción de buenas prácticas en educación vial que concede la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Se reconoce así el trabajo que realiza la comunidad educativa del centro en esta materia a través de distintas actividades. El alcalde ha visitado el colegio, donde ha podido conocer además el blog Me muevo sobre digitalización del servicio urbano de transporte que han realizado los propios alumnos. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Parque del Estrecho lleva años trabajando en la seguridad vial con numerosos trabajos que le han llevado a ser distinguido como centro de buenas prácticas educativas en educación vial. Todos se muestran muy satisfechos por el trabajo, por el reconocimiento y porque pueden ser útiles para evitar las muertes en la carretera. Además, es un referente a nivel no solo local, sino también andaluz. Una idea muy clara, una idea muy clara. Llevar la educación vial a los centros educativos y trabajar con el fin de concienciar a las personas de que con educación en la carretera podríamos evitar muchos de los accidentes que se producen. Si nosotros, con nuestro proyecto, conseguimos salvar una sola vida, nos daremos por muy contentos. Estamos muy contentos también por el reconocimiento que nos ha hecho la Consejería de Educación al ser nombrado centro de buenas prácticas educativas en el tema de educación vial. Es tremendo cómo manejan las redes, las nuevas tecnologías y han hecho una serie de redes que dan información de algo importante que es que a través de Google tú puedas acceder al conocimiento del trazado de cualquier línea de autobús y saber qué recorrido tiene. Y muchos de esos recorridos lo que hace también es que le va llamando la atención a los alumnos de qué significan los nombres de esas calles o qué referencia podemos tener histórica de esas calles. Es decir, que es un trabajo muy amplio, pedagógico donde lo haya, pero también de concienciación, de formación y de defensa también de los rincones bonitos. No solo le sirve a los niños para aumentar el civismo, para cuidar su ciudad que al fin y al cabo, como decía en el vídeo, es su casa, sino para que también los mayores podamos aprender de ellos y respetar cada vez más nuestro entorno. Además van a seguir trabajando en esta línea con este y otros proyectos, ayudando a la formación de los pequeños que serán los ciudadanos del futuro. La idea la inició María de los Ángeles Plumet y ha sido el profesor Víctor García con el apoyo del director y de todo el centro educativo quien lo ha culminado, partiendo de la filosofía de que no se quiere lo que no se conoce, nace esta web que además de fomentar el uso del transporte público, enseña a pequeños y mayores a querer a Algeciras. Con la premisa de hacer a los niños querer tener amor por su ciudad, pues fue con el objetivo con el que se hizo esa web, que no solo ayuda a utilizar el transporte público, sino también a cuidar la ciudad y a quererla. Y era un poco la filosofía con la que me basé para hacerla y funcionó muy bien. Y bueno, los niños son el futuro y esperamos que todas estas cosas a la larga se noten. Desde el centro han agradecido a las diferentes delegaciones del ayuntamiento que han colaborado desde educación a policía local con su responsable de seguridad vial, Juan Cózar, a la cabeza. La colaboración va a continuar. A recalcar y poner en valor la labor que hace la policía local de Algeciras, la labor que hace el departamento de seguridad vial, con Juan Cózar al frente, no solo en este centro, sino en todos los centros educativos de Algeciras, donde realmente sí estamos convencidos, y lo puede corroborar el propio director, de que la seguridad vial ha mejorado en nuestra ciudad gracias a su trabajo, porque hay que empezar desde abajo, hay que empezar desde los niños pequeños. Vuestro programa en Onda Algeciras, que también es magnífico, de la mano de Juan Cózar también. Por otro lado, el programa de Onda Algeciras Televisión, que dirige nuestra compañera Rocío Mediavilla, rojo, amarillo y verde, de Educación Vial, emitirá el próximo martes, 6 de febrero, después del informativo de las 8 de la tarde, un programa sobre el Colegio Parque del Estrecho y la buena labor que desempeñan en la Educación Vial. De esta manera, la Televisión Municipal lleva desde 2013 colaborando en esta materia. Como les hemos avanzado, el stand del Campo de Gibraltar en Fitur 2018 ha vivido hoy una jornada muy especial, dedicada en exclusiva a mostrar a los asistentes a esta Fer Internacional del Turismo una muestra de lo mejor de la gastronomía comarcal, bajo el eslogan El Campo de Gibraltar para comérselo, esta fiesta gastronómica ha contado con la participación de varias marcas y establecimientos hosteleros de la comarca. La jornada se inició con un desayuno campo-gibraltareño protagonizado por las adicionales japonesas de la línea de la Concepción, gracias a la especial colaboración de las pastelerías OK. Este dulce, caracterizado por su cobertura de miel, deleitó a los asistentes al stand comarcal. Después le tocó el turno al restaurante Mesón Virgen de la Luz, también de la línea de la Concepción, que ofreció una muestra de su tradicional pata al horno. Acto seguido, los representantes del restaurante El Anón de Jiménez subieron al escenario acompañados del alcalde de la localidad, Francisco Gómez, para presentar una muestra de lo que ofrece al visitante este especial establecimiento hostelero. Como ya sucediera en la jornada anterior, las cervezas Agua Viva de la línea acompañaron las diferentes degustaciones de la jornada, con una muestra de sus nuevas cervezas artesanales Rolipó. Por último, el plato fuerte del día, lo protagonizaron los representantes del restaurante Willy de Palmones, acompañado por el alcalde de la localidad, Jorge Romero, que prepararon en directo un arroz marinero con faves, almeja y choco, al tiempo que Paco, el cocinero, ofreció algunos de sus trucos de cocinas más personales. La jornada finalizó con una degustación de este plato para más de 300 comensales, lo que convirtió al están campo gibraltareño en uno de los más animados de Fitur a esa hora. Ayer se inauguraron las primeras jornadas de Puertas Abiertas de Convivencia Interreligiosa de Algeciras, unas jornadas que organiza la comunidad islámica. Tras la inauguración se llevaron a cabo tres ponencias, cada una a cargo de un representante de la comunidad cristiana, judía e islámica. El acto concluyó con los cánticos islámicos. El primer teniente de alcalde del ayuntamiento, Jacinto Muñoz, defendió la importancia de conocerse y comprenderse dada la diversidad religiosa existente en la ciudad. Destacó que nuestras diferencias marcan nuestra identidad, pero nuestras similitudes favorecen nuestro entendimiento. En la carpeta cultural, El día es bello, la noche es sublime, con esta cita de Kant presenta Israel Ariño su último trabajo, La gravedad del yoc, la gravedad del lugar. Desde ayer y hasta el próximo 23 de marzo, la exposición del artista Barcelonés permanecerá abierta al público en la Galería de la UFCA. El concepto de lugar como eje de vinculación emocional es el tema en el que se centra la exposición de Israel Ariño. Y la noche aparece como objeto de descubrimiento que nos lleva a imaginar algo más de lo que vemos. La gravedad del yoc, la gravedad del lugar, es una colección de 27 trabajos, un proyecto realizado en una residencia de creación en el domaine de Kegernet, en la Bretaña francesa. Es un centro de arte contemporáneo que contiene más de 30 esculturas instaladas en medio del paisaje, un lugar cargado de memoria y significado donde ya otros artistas han dejado su huella y ahora se suma a Ariño. Aprovechando la presencia del artista en la ciudad, se ha organizado el taller Las grietas de la mirada impartido por el autor. La gravedad del yoc está seleccionado entre los mejores libros de fotografía de 2017. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 23 de marzo en la Galería UFCA, en la Avenida Fuerzas Armadas. Ayer quedó abierta también al público la exposición multidisciplinar en esencia, tratando sobre una metamorfosis de Karina Zotner, en la que combina videoarte, pintura y fotografía monumental. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 16 de febrero. La artista, nacida en Chile con raíces argentinas, criada en Madrid y residente en Tarifa desde hace más de 20 años, pretende reflejar la intensidad de la vida y de las cosas en sus creaciones. Concretamente, esta obra intenta dar muestra de la belleza de una mujer que ama la pintura, utilizando para ello la contradicción de pintar vestida de gala y recibir a los visitantes con el mono de trabajo. Y el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su apoyo al joven diseñador de Algeciras, Rafa Lebeque, que presentará hoy su nueva colección flamenca Volar Quisiera en la ciudad de Sevilla en el evento We Love Flamenco, dentro de la plataforma Viva by We Love Flamenco. El diseñador algecireño, junto a su equipo de trabajo, dará a conocer Volar Quisiera, la nueva colección de trajes de flamenca con la firma de Rafael Lebeque, la cual está compuesta por 25 que desfilarán en la tarde de hoy en una de las pasarelas de moda con la más amplia inspiración flamenca. En este sentido, We Love Flamenco, que cuenta con un total de 48 desfiles de las tendencias flamencas del 2018, presenta una plataforma de nuevos talentos, Viva by We Love Flamenco, donde el diseñador algecireño compartiera sus novedades mediante los diferentes diseños del traje regional de nuestra tierra. La Andalucia ha querido agradecer al joven diseñador llevar el nombre de Algeciras a lo más alto de la moda flamenca y ha reiterado su apoyo y respaldo a Rafael Lebeque de cara al fomento de los jóvenes emprendedores algecireños, así como que le ha deseado toda la suerte del mundo y un gran éxito en la presentación de su colección Volar Quisiera, al igual que ya lo tuvo en sus anteriores desfiles en la ciudad de Algeciras. Le deseamos toda la suerte del mundo al joven diseñador Rafa Lebeque. Con esto nos despedimos, pero les dejamos ahora con la previsión meteorológica y con toda la información deportiva y con toda la previa de lo que nos espera el fin de semana en cuanto a deportes se refiere en Redacción Deportes con David Sánchez. Nosotros volvemos el lunes a las 9 y media con más información. Que pasen muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!